Ahí están las chicas esperándolo en una famosa librería, firma de disco, viste que tiene el pelo verde. Cristian es lo más, tiene una locura hermosa, toda la fans esperándolo porque está presentándose un nuevo material que se llama Dicen. ¿Qué dicen? No tenemos idea, pero dicen. ¿Dicen qué dicen? Bueno, después de 7 años vuelve a traer y él siempre se acerca a todas. Y hablando de todas, ¿a quién pudimos mandar? ¿A quién pudimos mandar a que lo toquetee, a que lo bese, a que lo diga? Y además a que hable justamente este triunfo total. Y si lo toqueteó, tiene que ser Pilar, obviamente. No te equivocas, no te equivocas. Ahí está, con otro pelo, ¿qué me hiciste? Mi amor, mi vida, mi sol, mirá lo que sos, te sacaste el color. Me lo tapé porque ya estaba deslavado, viste. Bueno, ¿qué me contás de la cantidad de fans que te están esperando desde hace varios días acampando, acampando acá en la puerta? Hacieron camping como con... muy bien, estoy contentísimo. Última pregunta, los campeones de futsal. ¿Te enteraste con tu canción celebrando este gran campeonato? Sí, ayer tuiteé, ayer tuiteé porque me impresiona que canten, nunca voy a olvidarte. La verdad le agradezco al capitán Damián, que bueno, una fiera tremenda para el fut. Campeones, la verdad que no sé si habían sido campeones antes o les costó, les costó trabajo. Así que muchas felicidades, me uno siempre a los celebros argentinos. ¿Vos sabés, no? Bueno, todos saben que soy muy fanático de ustedes y me da igual de gusto que si ganara México.